La migraña es una patología crónica que en la actualidad todavía no tiene cura. Los pacientes presentan síntomas que pueden llegar a ser muy incapacitantes. Para esto es muy importante identificar cuáles son los desencadenantes, ya que se puede relacionar con algunos tipos de alimentos que se consumen en la vida cotidiana, aclarando que no existe una dieta establecida para prevenir la crisis de migraña. Sin embargo, cambiando ciertos hábitos alimenticios, podríamos encontrar causas que desencadenan esos episodios de dolor. En primera instancia encontramos el alcohol, en un 77% de acuerdo a los estudios que se han venido realizando. Chocolate también, los edulcolorantes artificiales, esos que elegimos para reemplazar el azúcar de algunos alimentos. Encontramos también los productos embutidos o las carnes frías, jamón, tocineta, salchicha, salchichón, ya que contienen ciertos preservantes para mantener su color y su sabor por largos periodos de tiempo que generan liberación de óxido nítrico en la sangre, lo que dilata los vasos sanguíneos en el cerebro y producen los episodios de dolor de cabeza. Hay alimentos específicos que se pueden contribuir para ayudar a tratar este padecimiento. En mi recomendación personal, se le dice al paciente de que los alimentos a optar para prevenir esos episodios de crisis deberían ser naturales, vegetales, frutas, proteína magra. En los pacientes con migraña se ha encontrado un déficit de vitamina B2, coenzima Q10, magnesio y vitamina D. ¿Pero de qué se trata todo esto? Es totalmente simple. La vitamina B2 o la ribofravina la encontramos en alimentos como coliflor, espárragos, espinacas y en algunos frutos secos. La coenzima Q10 la podemos encontrar en los espárragos. La vitamina D es la más fácil de encontrar y la obtenemos del sol, exponiéndonos de forma prudente y en un horario establecido a los rayos del mismo. Tenga en cuenta que aún estas son recomendaciones generales. Cada organismo es diferente y requiere el seguimiento de un especialista. Bueno, en conclusión, se ha logrado determinar de que la migraña está muy, muy relacionada con los hábitos alimenticios. Sin embargo, hay que tener presente que todas las conductas son individualizadas. No todos los pacientes cursan con los mismos síntomas o deben llevar el mismo plan de nutrición asociado. Entonces, de acuerdo a cada persona, se podrá sugerir qué alimentos consumir o cuáles evitar.